MADRI FUSIÓN Cumplimos 21 años, ya hemos operado con crepes la mayoría de edad y lo hacemos este año sin límites. Yo a Madrid Fusión le tengo un cariño especial por muchos motivos y si no vengo más es porque la vida no me da para tanto, porque me vendría todos los años, tres veces. MADRI FUSIÓN se consolida como el gran evento, el gran congreso internacional o el más importante del mundo. Siempre hay cartel con lo más importante que pasa a nivel mundial en la gastronomía y esto es agradecer que pase en nuestro país. Me encanta el tema sin límites, nos da esta visión de todo lo infinito que se nos viene en creatividad y todo lo que podríamos hacer hoy en día con gastronomía, no es la fuerza de la gastronomía. Es una experiencia muy increíble para Chef para venir a esta escena mundial para poder compartir sus sentimientos y su filosofía. Es una experiencia increíble. Hemos conocido a Chef y también la conexión para aprender un nuevo producto y la atmósfera y el ambiente. Fue un sueño como un sueño para mí. Tenía un gran honor para mí, por supuesto. Creo que es un sistema fantástico, con tantos grandes nombres. Estoy desplazando mis brazos con todos mis ídolos, es genial. Madrid Fusión es el certamen gastronómico, podríamos decir, con más impacto a nivel mundial. O sea, lo que sucede aquí trasciende las fronteras. Aquí pueden exponer o podemos exponer ideas, reflexiones, filosofía, técnicas. Es una ventana al mundo, ¿no? Conocer a proyectos tan potentes, tan interesantes, la verdad que es bonito y súper emocionante. Ha sido brutal la experiencia. Madrid Fusión es para los cocineros como ir a los Óscar. Esto es un lujazo poder venir aquí y compartir lo que hacemos día a día con tantos profesionales y estar en la cocina rodeados de los mejores. Pues el congreso de referencia a nivel mundial. Aprendes muchísimas cosas, es una experiencia que sin duda repetiré el año que viene si puedo. Y ha sido alucinante. He aprendido un montón y me gusta muchísimo. Para mí es una experiencia más que grata, es inolvidable. Estar en Madrid Fusión es una oportunidad tremenda. Sin duda es el foro por excelencia profesional de este sector, por la calidad de los profesionales, de los críticos, de los periodistas que vienen, que pasan estos días por la feria.